Música Aunque en esta vida falten de riquezas Siempre en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo la gloria, la carne, la llorad Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo la gloria, la carne, la carne, la carne Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminando Tienes de rodera y la tentación Pero Jesucristo que me está probando Llevará besando hasta su mansión 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 Y por esa razón Pues ella tuvo que trabajar Y ayudar a su mamá A cuidar de sus hermanos Ya pasando tiempo Conoció a mi abuelo Que es Raúl Antonio Y de ahí se conocieron Se casaron Pero según la historia que me contaba mi abuelita Era que mi abuelita no le hacía caso a mi abuelito Porque obviamente pues no le interesaba en ese momento Pero mi abuelita yo creo que la quería conocer Entonces insistió, insistió y le mandaba cartas Pero por la razón Pero por la razón que mi abuelita no tuvo educación Pues obviamente no podía leer las cartas Pero al final Ya mi abuelita pudo conquistar a mi abuelita Y de ahí ya se casaron Y tuvieron cinco hijos El primero Raúl Antonio Siguiente comitía María Ernestina Después Liliana Esperanza Perdón, primero Liliana Esperanza Después María Ernestina Perdón, es que es lo que pasa Que usted me ha echado a rir Y la otra vez Y la otra vez Mi abuelita tuvo una nena Pero de ahí ya Llegó un sufrimiento a mi abuelita Que nunca, ninguna madre Hubiera pasado A los cuatro días se murió su nena Que ese es el primer dolor Que ella tuvo Este, de ahí pasaron los años Un poco más Este, antes de decir esta parte Yo me recuerdo que cuando estábamos en California Cuando íbamos a la playa Mi abuelita primero no quería ir Y después cuando íbamos Ella no se quería meter al agua Y yo decía, pero por qué Porque uno de niño Pues uno va a la playa Y uno se quiere meter Pero ya conociendo la historia Que pasó Cuando ella conforme estaba creciendo Y entendí por qué Su primer hijo A más o menos a los 18 años Se murió ahogado Estaban con sus compañeros de De paseo De excursión Este, no sé qué pasó Pero se ahogó Y ese fue el segundo dolor de una madre De perder a su hijo De ahí, pues Ya La situación No se mejoró Mi abuelito Este, Raúl Antonio También sufrió De esa muerte De su primer hijo No aguantó el dolor Y se puso mal Ya No sé a los cuantos años Después de la muerte Del primer hijo También falleció Entonces ya A partir de ese momento Pues ya era madre soltera Trató de cuidar a los padres Entonces, este Bueno, de allí ya Pasaron los años Este Ya Llegando acá Con una familia inmigrante También gracias a ella Que ella no Tuvo la educación Que no sabía leer O escribir Pero también gracias a ella Tuve Tuve la oportunidad De aprender Y mantener El idioma español Gracias a mis padres También Por enseñarnos Pero también Mi abuelita Aunque aquí Me voy a decir esto Que mi mamá Ella no le gustan Las novelas Pero acá Mi abuelita Ella sí Entonces yo me recuerdo Cuando estaba creciendo Siempre miraba yo Las novelas Una de las novelas Era la Rosa salvaje Le gustaba Y entonces Obviamente Las novelas de Talía Y que a ella Pero le gustaba Pero eso sí Se metían mucho En las novelas Y ella sí Se los había Del cuento De todo Pero también Gracias a eso Que mi mamá Se enojaba Pero yo eso Para nosotros Nos enseñó El idioma español Y mantener el idioma También Obviamente Pues Nos daba consejos Este Obviamente Nos regañaba Pero O sea Gracias a ella Pues No nos fuimos En camino mal Pero era una persona Muy alegre Yo me recuerdo Que siempre Pues aunque hacíamos Nosotros En las navidades Aquí en familia Le gustaba Ir a bailar Ahí bailaba Este Jugaba Con mis Con mis hermanos Este Y trataba Y trataba De hacer lo posible De De ayudar A nosotros A mantenernos Este Pero Pero Ahí se llegó El momento De decirnos Adiós Adiós Abuelita En cuerpo Y de allí Este Bueno Ya mi abuelita Deja Seis nietos El primero Es Néstor Salvador María María de los Ángeles Luis Enrique Yo el cuarto Héctor Raúl Mi hermano Luis Roberto Y el más chiquito Víctor Daniel Deja mis nietos Alejandro Johnny Galien Ian Hayden Y a Diana Abuelita Como somos Familia Migrante Yo ya sé Que yo soy El primero En nacer En este país Pero usted Es la primera En dar su vida En este país Yo ya sé Que usted Se vino Porque quiere A mi papá Usted tuvo La oportunidad De regresar En que sea A México Con mis tíos Pero no lo tomó Porque también Aquí estábamos Nosotros Usted quería Ayudar a mi papá Y usted Nos quería A nosotros Y como una vez Me dijo Este país Ya es su país Porque ya El Salvador Se quedó atrás Y seguir adelante Con su abuelita Descanse en paz Y nos vemos En el futuro Cuando nos toca En nuestro día Ya por lo menos Ahorita puede Disfrutar De su hijo De su niña De su esposo Y todas las personas Que ya Ya han pasado Al otro Al otro lado Muchas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos En estos momentos Tan difíciles Y que tengan Un buen día Aunque en esta vida Tengo compasión Tengo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo Más allá del sol 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 Yo tengo Más allá del sol Cristo cada grasa De linaje unado Puede impartirle Límites del basur Juan Francisco, pedimos al Señor Que ella, el día de la resurrección gloriosa Que ella salga de este lugar glorioso Como tu Hijo Jesucristo El día de su resurrección I'm behind you Señor Jesús, Redentor nuestro Tú te entregaste voluntariamente a la muerte Para que todos pudiéramos salvarnos A pasar de la muerte a la nueva vida Escucha Señor nuestras oraciones Y mira con amor a tu pueblo Que ora entristecido por la muerte de su hermano Señor Jesús, Santo y Compasivo Perdónale todos sus errores Con tu muerte nos has abierto las puertas de la vida Con tu supremo poder Concélele gozar de la luz, la alegría y la paz en el cielo En donde vives para siempre Amén Amén Y quizás todos quieran rociar Amén Aparú Y Amén Amén ¿Ustedes quieren alguna oración que quieran rezar? ¿Ustedes quieren? 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 Queríamos desearles saber que la Social Media Directormesi va a tomar las flores en sus manos, cuando el ataúl esté abajo, todos pasan a recoger una flor, por favor, de este ramo para que lo vayan poniendo en la redactiva. Cristo recuérdame cuando entres en tu rey 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 Cristo recuérdame entre tus manos esta mi vida Señor entre tus manos como existir hay que morir para vivir en tu rey 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 Gracias.